Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña enseñando. Y aprenderemos a cómo hacer gallos de papel. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguir. Para nuestro gallo utilizaremos un trozo de papel cuadrado. Doblamos ambas esquinas, tanto de un lado como del otro, marcando en el centro. Y cuando ya lo tengamos, fijaros, ponemos el trozo de papel en forma de rombo y doblamos de abajo a arriba, ambos lados y hacia el centro, marcando por supuesto ambos extremos. Desdoblamos y hacemos lo mismo, de arriba hacia abajo, es decir, marcar ambos lados, hacia el centro y hacia abajo, marcando ambos extremos. Cuando ya lo tengamos, lo que vamos a hacer es desdoblarlo y fijaros, tanto por un lado del papel como del otro, doblamos de las esquinas hacia el centro, marcando este pico en el medio. Por el otro lado, como bien dijimos, igual. Desde afuera hacia adentro, marcando el pico en el centro. Le damos la vuelta y juntamos una parte con otra. Y ahora lo voy a poner de forma recta para que veáis el siguiente paso. Así. Estas partes las llevamos hacia atrás, los picos, y toda la parte delantera la llevamos recta, hacia arriba, por el centro, así, marcando. Desdoblamos y la llevamos hacia adentro y hacia arriba, como estáis viendo en el vídeo. Así. Doblamos ambas mitades y queda centrado. Doblamos los picos hacia atrás y hacemos lo mismo por este lado. Lo doblamos recto, hacia arriba. Desdoblamos y lo abrimos y lo llevamos hacia adentro y hacia arriba, juntando ambas mitades para que nos quede ajustado. ¿Veis? Por un lado y por el otro están igual. Entonces, un lado lo llevamos inclinado hacia afuera, marcando, y el otro igual, hacia afuera, marcando. Y ahora, siguiendo los mismos pasos que antes, doblamos hacia afuera y juntamos las dos partes, así, plegando. Este igual, lo abrimos, doblamos hacia afuera, juntando las dos partes y plegando. ¿Veis? Ahora, por este lado doblamos hacia adentro y después hacia afuera. Marcamos hacia adentro de nuevo y después doblando a la inversa, fijaros, así a la inversa, hacia arriba y hacia afuera. Que nos quede un pico, porque así formamos la cabeza del gallo. Por la parte de atrás, simplemente un pliegue a un dedo de distancia hacia abajo. Y fijaros, lo abrimos y por ese pliegue doblamos hacia abajo y volvemos a cerrar. Así nos queda la cola del gallo. Por último, para las patas, es doblar los picos a la mitad, después hacia arriba en forma de triángulo y después ese triángulo hacia arriba. Por el otro lado, por supuesto, vamos a hacer lo mismo. Doblar el pico a la mitad, después hacia arriba que quede un triángulo y ese triángulo hacia arriba. Y así ya tendremos completado nuestro gallo de papel. Espero que este vídeo os haya servido en duda para aprender a hacer vuestro gallo de papel. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto para siguientes vídeos.